Hello dear English lovers welcome back to a new video no olvides suscribirte y pulsar la campanita de notificaciones si es la primera vez que me visitas en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un verbo muy común en inglés que es have keep watching half es uno de los verbos más usados en inglés y debes recordar que su significado es simplemente tener cómo utilizarlo correctamente según el pronombre o según el sujeto recuerda que usamos have para sujetos como I, you, we, they cuando son explícitos por eso yo digo I have a car pero si tenemos he, she, it decimos has por ejemplo she has a car pero en el caso de tener sujetos diferentes de pronombres personales lo importante es tener en cuenta si es singular o es plural por ejemplo si yo digo the students como en este ejemplo the students the students es plural por lo tanto decimos the students have uniforms today pero si fuera un solo estudiante a student o the student we say the student has a uniform today para realizar las oraciones negativas debemos tener en cuenta podemos usar un auxiliar como lo vimos en otro vídeo do or does en el caso de the students al ser plural usamos don't have pero al referirnos a the student que es uno solo decimos doesn't have the student doesn't have a uniform today aunque utilicemos auxiliares ten en cuenta que al ser negativo en ambos casos usamos have y solo en la oración afirmativa hacemos la distinción entre has y have let's see other examples we say that person has a lot of questions but we say those people have a lot of questions and in the negative we say that person doesn't have any questions but those people don't have any questions the same in the questions with does and do otro dato interesante es que podemos expresar la acción de tener en inglés utilizando has got and have got de todos modos usamos has got para singular y have got para plural y podemos encontrar también contracciones como i've got you've got they've got we've got for example i've got a car o i have a car las dos opciones son posibles o por ejemplo she's got a motorcycle para hacer la negación cuando utilizamos esta forma podemos usar el mismo have y el mismo para expresar por ejemplo i haven't got any cars i haven't got any children or he hasn't got any children estas formas son más comunes en inglés británico so remember you can say i have a husband or i've got a husband but i say i don't have a husband or i haven't got a husband she has a boyfriend or she's got a boyfriend but she doesn't have a boyfriend or she hasn't got a boyfriend that's all for today see you in a new video bye bye